Hoy vamos a jugar a hacer castillos. Acá tenemos, para rellenar, un castillo torta. Y acá vamos a hacerle la base. Y lo otro, voy a hacerle más chiquitito, para hacer más el castillo, más alto. Acá tenemos algunas decoraciones. Y acá, las plastilinas. ¿De qué gusto quieren, chicos? ¿De qué gusto quieren? Tengo. ¿De menta? ¿Menta de limón? ¿O de frutilla? ¿Cuál quieren? Frutilla. En de los tres. Ah, bueno. Los tres. Bueno, vamos a empezar a sacar las cosas. Solamente las plastilinas. Vamos a empezar haciendo con el azúcar. Con la limenta. Pero sale esa plastilina. Ahí. Vamos a empezar a rellenar el vaso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, no hay que dar las plastilinas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me lastimo! En lo último Bueno, yo pensé que iba a llegar Hasta la parte última Pero no nos salió Pero bueno Vamos a hacer esta ahí Ahí ya está perfecto ¡Ah! ¡Ah! ¡A la mano! ¡Ah! Y yo soy la que Grabe el video Para hacer Las plastilinas Con los fideos Y bájenlo como Los comentarios Acá abajo Sí que me duele mucho la mano Hicimos la base Así es como me salió Más o menos Y vamos a amasarle Vamos a A ponerle en bien forma En bien forma Vamos a ponerle así Así Y como nos va a quedar Medio feo Ok Yo lo hago también Y ahora nos toca Hacer Este A ver A ver A ver A ver Vamos a dar A ver Acá ahí vamos a dar forma A este Con el potil Estilino Por supuesto Ahora vamos a hacer La parte superior Que es Arriba de este Tiene la base Pero Después A lo último Vamos a hacerle La base Donde van a poner La torta Esta es la base Del castillo Perdón Hay que dejar Un poquitito Para la base Para el castillo Torta ¿De qué quieren El color La base Ya sabía Que querían De color La base Del limón Ahí Bueno Así Le vamos a dar Molde Igual en estos Lo vamos a tener Que dejar También un poco Que va a ser Cada 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 Pero solamente Nos quedan Dos colores No este Porque esta Va a ser La base Del castillo No puede ser No, no, no Bueno Nos falta Un poquito Más Uy Ah, cierto El relleno Nos faltó Por aquí A ver A ver ¿Qué relleno Quieren Chicos? Ya les voy a mostrar Los rellenos Que tienen Vamos a sacar Vamos a sacar Todos los rellenos ¿Cómo era? Lechuga Repollo 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 Y ahora Repollo El repollo Salahoria Pera Y a ver ¿Qué más tenemos? Ay Zapallo Vamos a hacer esto Bueno A ver Si encuentro Otros La naranja No Porque esto No es un anime Esto no es un anime Y pepino Vamos a buscar más Bueno Que podamos Buscar más Por si nos sobra Cualquier Elemento Bueno Vamos a ponerle ¿Qué ustedes me dijeron? Mira Después no se preocupe Que yo Le voy A hacer Lo que Vamos Voy a sacar Cuando termine el video Este ¿Cuál quiere? No Zapallo Primero Primero A ver Si Este vamos a usar No De nuevo Le voy a ponerle Le voy a ponerle Lo que ustedes me dijeron Zapallo Zapallito Zapallito Zapallón Ya le puse adentro Zapallón Y después Y ahora Le vamos a poner arriba Ahí No tiene que ser tan pegado Si tienen plastilinas viejas Si le pueden pegar Pero esta es una plastilina nueva Que no tienen que yo mezcle Si no tienen que ser tan pegado Un poquito más De la base es el medio feo pero ahora nos toca el de limón el de limón el de limón el de limón sale 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 hay que no sale en el piso vamos a sacar un pedazo a ver con algo que sea un poquito más afilado como la zanahoria le vamos a marcar como tiene que ser o puntitos lo que quieran yo lo voy a hacer y lo voy a marcar así no importa si se le sale medio mal pero le va a salir más bien con puntitos este que quieren repollo 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 vamos a ponerle el reposo me falta un poquito más esto bordemos acá ahí 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 en otro vídeo vamos a hacer unas empanadas pero no de plastilina porque ahí enseguida ya vamos a terminar ahora vamos a hacer y acá tenemos las espalas tienes acá la cinta a la cinta perdón las cosas esta es la cinta rota que no estrellitas donde juegas acá tiene bueno bueno las dos cosas pueden a ver así algo que tenga punto mañana 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 hoy a la noche podemos hacer un vídeo de cocina una cinta una cinta una cinta una cinta una cinta Bueno, acá Ahí está Las partes En la parte más grande le podemos poner Un poquito, muchas Pero en la parte de arriba le podemos poner Un poquito O un poquito más Porque no nos va a entrar mucho En la parte de arriba Ahí está Ahí Acá le vamos a poner Algunas estrichitas Una Uy, 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 uy Así Te voy a poner como va quedando ahí les veo que linda bajen los comentarios si les gustó listo paren que voy a a cerrar esto bye nos vemos en el próximo video